La ilusión Lo que yo viví es un fuego sin control No te puedo olvidar, pues tu ausencia es mi dolor Pues yo tuve que aprender y la vida me enseñó A fingir por no llorar, pues yo tuve que aprender A vivir sin tu amor Lo que siento yo por ti no se puede acabar Fue hermoso y fue el mejor, que nunca podré olvidar Aunque tu hayas fingido, que me amaste sin control No te puedo olvidar, pues no vas a encontrar Otro que te ame más que yo Música Lo que siento yo por ti no se puede acabar Fue hermoso y fue el mejor, que nunca podré olvidar Aunque tu hayas fingido, que me amaste sin control No te puedo olvidar, pues no vas a encontrar Otro que te ame más que yo Música Música